Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola Camila, muy bien, muy bien, gracias, fin de semana, más tranquilo, después de una larga semana, pues, todo bien por acá, ¿y tú? Perfecto, sí, yo estoy bien, tuve una semana muy larga, pero muy feliz que ahora es el fin de semana. ¿Cómo es tu semana? Yo sé que tú vas a la universidad y trabajas todos los días, ¿cómo es tu semana? Sí, bueno, ahora yo estoy, mi universidad es un poco rara, la verdad, porque en mi universidad nos titulamos como dos veces, en México no sé, en Brasil, pero en México hay un grado en mi universidad que se llama Técnico Superior Universitario, y después de eso se le llama licenciatura, depende si es tu carrera enfocada a lo social o a algo que no tenga que ver con matemáticas, se le llama licenciatura, y si va con matemáticas se le llama ingeniería. En mi caso, como no tengo muchas matemáticas, se llama licenciatura, entonces son dos años que se cumplen en agosto, y me graduo de Técnico Superior Universitario. Ya terminé mi tesis y todo, entonces ya estoy como más tranquilo. Y si tú quieres seguir, puedes seguir y ya es la licenciatura en gastronomía, pero todavía necesito este fin de semana entregar el último trabajo de mis materias generales, y ya estoy libre de la escuela por el momento, y si trabajo todos los días en Italki, generalmente son seis clases, siete clases, a veces cuatro, depende, no siempre es igual, tú sabes de eso, entonces sí, es una, esta semana fue también ocupada, y hubo una tormenta en mi ciudad el miércoles, entonces justamente la tormenta fue cuando yo estaba en el supermercado, entonces se inundó todo, este, había, por ejemplo, yo estaba ahí en el lugar, y sonaba muy fuerte la lluvia, por ejemplo, yo salí, y los carros estaban, o sea, el agua, le llegaba a la mitad a los carros, no sé cómo la persona va a abrir la puerta, y el agua va a entrar a todo el carro, no sé. Entonces sí, fue una lluvia bastante fuerte, pero sí, fue estresante, la verdad, porque como normalmente aquí no llueve, es un desierto, tenemos lluvia diez veces al año, si acaso, pero fuera de eso, fue una semana estresante, larga, pero ya. Entiendo, entiendo, sí, entonces es, es, ¿cómo puedo decir, es un alivio que sea el fin de semana? Sí, un alivio. Gracias a Dios. Sí. Sí, sí. Exactamente. Wow, sí. Bueno, entonces es muy interesante que tú mencionaste que está, que tú estás por terminar tus estudios, porque hoy tenemos un tema relacionado, entonces, así que tengo muchas preguntas para ti, porque tú estudias algo muy interesante. Bueno, vamos a hablar de las, las ventajas de cocinar. Yo empiezo diciendo que no cocino, no sé. Nada, 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 nada. Bueno, pues, bueno, no, no voy, como dicen, no, no voy a morir de hambre, sí, sé hacer como un huevo, amasa, cosas así, sabes, arroz, pero no es nada que yo daría a ninguna persona para, solamente para mí, no, sí. Entonces, quiero, quiero preguntarte, porque, si no me, si no te importa cuántos años tienes, porque tú se ves muy joven, y creo que seas, que sea verdad, ¿no? Y tú ya tienes, tienes una, hay una palabra como apitidón, no, apitidón, apitidad, no, hay esa palabra. ¿Aptitud? Quizás en la cocina, puedo decir una predisposición, una, algo así, ya tienes, o quizás más que eso, ¿no? Y es joven todavía, o, ¿cómo eso sucedió? Tus papás te enseñaron, tú, ¿cómo nació, creo que sea un amor, no, por la comida, por cocinar, ¿cómo todo eso surgió? Bueno, como sabes, siempre de niños, nosotros tenemos sueños, por ejemplo, hay quienes quieren ser doctores, quieren ser algo, ¿no? Entonces, yo siempre, desde pequeño, siempre soñé en ser un chef, siempre fue algo que me llamaba la atención. Tenía varias cosas en mente, porque, a decir verdad, no sé si en Brasil, en Brasil tú tengas esta palabra, o en portugués. Entonces, yo era un poco ñoño, no sé si... No, ¿puedes explicar qué es eso, ñoño? Ñoño, podrías decirlo como nerd, como una persona que le gustan mucho las cosas científicas o algo por el estilo. Entonces, cuando yo era pequeño, en vez de ver caricaturas, miraba documentales de animales y todo. Es como me gustaba mucho la naturaleza. Entonces, sí veía caricaturas como un niño normal, jugaba y todo eso, pero me gustaba mucho la naturaleza. Yo decía, ah, quiero ser biólogo, también decía yo. Entonces, estaba entre eso, la cocina, me gustaban estas dos cosas, pero como yo mucho tiempo iba con mi abuela, con mis tías. Tú sabes que la gastronomía mexicana es como muy tradicional. Sí, sí, sí. Yo miraba todo, por ejemplo, no sé, yo creo que es igual la cultura de Brasil y México en ese aspecto, de que la familia es muy unida. Sí, sí, sí. Entonces, yo veía a todas mis tías, a mi abuela, cocinando y viendo todo eso y yo sentía muy bonito esos momentos de la cocina. Entonces, como que fue ganando la cocina ese peso, en ese aspecto de ser la biología y la cocina. Entonces, cuando yo estaba en último año de secundaria, en preparatoria, hay algunas preparatorias aquí, no sé si sé, como high school. Tú puedes elegir una especialidad en la preparatoria, entonces yo busqué una preparatoria que tuviera alimentos y bebidas o gastronomía. Entonces, desde los 15 años, sí, desde los 15 años, ya empecé como un poco más profesional con la cocina. Y me gustó bastante, me gustó bastante. También trabajaba, trabajé en sushis, es muy chistoso, ¿no? En restaurantes así, no tan grandes, pequeños, pero de tanto de mesero. Yo también trabajé en un restaurante mexicano como barman. Entonces, sí, estuve como muy cerca de ese ambiente de la cocina. Entonces, sí, en los tres años de preparatoria fue eso. Y me gustaba mucho, o bueno, cuando estuve ahí, me gustaba más la panadería y la repostería. Entonces, ahora me inclino más a eso. Pero en tu caso, Camila, cuando tú ves algo como MasterChef o algo por el estilo, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿La comida dulce? ¿La comida salada? ¿El helado? ¿O qué es lo que más te dices como wow? Wow. Sí, gracias por contar esta historia, tu historia con la comida. Y antes que conteste tu pregunta, tú utilizaste una palabra que entiendo, pero quisiera confirmar. ¿Caricaturas? ¿Son cartoons? Ajá, sí. Ah, sí, perfecto, perfecto. Bueno, es interesante que tú mencionaste esto de cosas que me hacen decir wow, porque también haciendo investigaciones para esta charla contigo, yo descubrí, porque pensaba yo, por ejemplo, que si yo fuera una chef, yo podría cocinar cualquier tipo de cosa. Y quizás sea verdad, ¿no? Un chef sabe o puede mirar una receta y hacer todo, ¿no? Puede hacer cosas, muchas cosas. Pero descubrí que hay especializaciones. Entonces, por ejemplo, un chef no es un chef de todo, sino que de cosas más específicas. A mí, quiero saber por qué la panadería para ti, pero a mí lo que, entonces, bueno, hace como tres meses que yo empecé, bueno, no sé si puedo decir que empecé porque ya quité, pero no quité porque yo quisiera, sino que porque la vida, mi trabajo y muchas cosas yo estuve haciendo mucho. Ah, renuncié, gracias, gracias, Andrés. No renuncié. Yo empecé a hacer clases de cocina con un chef de mi ciudad porque mi sueño era cocinar para mis amigos, porque, no sé, cocinar, quería sorprender a mis amigos con, no sé, con cosas simples, pero llamar, porque creo que con la comida es muy, podemos demostrar amor, ¿no? Cuando tú cocinas para alguien, es como decir te amo, algo así. Porque puedes llamar personas, lo que hago es, amigo, venga a mi casa, ahora pedimos una pizza. Es eso, es así. Llamar a alguien, voy a cocinar para ti, es algo bonito, creo. Entonces, tuve por algunas semanas una maestra de cocina, una chef, y fue muy interesante porque las primeras clases no eran, no eran de cocina, era sobre quién yo era. Para ella era importante saber qué tipo de personalidad, conocerme como persona, una clase estuvimos en la cocina solamente identificando las cosas, dónde están, o comprando, ah, ¿cómo se dice? No es tempero, no. Cosas para, como sal y cosas así para dar sabor. Puedes decir especias o condimentos. Condimentos, especias. O hierbas también. Sí, una clase, sí, gracias. Una clase para comprar hierbas, condimentos, para, sí, saber, escoger las verduras y las frutas. Entonces, yo pensaba que era así. Vamos a clase y vamos ahora, empezamos, ay, ¿cómo se dice knife? ¿Cortar? Cortamos cosas con el cuchillo, cortamos y hacemos, pero no. Entonces, las primeras clases fueron muy teóricas. Y sí, quiero continuar con ella. Entonces, para mí, lo que creo que yo estaría muy feliz si supiera hacer cosas simples. Frijoles, sí, arroz. Hay platos típicos de Brasil que me gustaría mucho hacer. Cosas así. Sí, entonces, en el primer, pero lo que me gusta mucho comer, bueno, todo, pero me gustan mucho los dulces. Entonces, pero creo que sea muy ambicioso pensar en hacer una torta. ¿Y para ti? ¿Por qué la panadería? Bueno, antes, como tú me dijiste ahorita, antes de responder a esa pregunta, tú dijiste algo muy importante acerca de lo que implica la cocina para tus amigos. Si bien es cierto que, por ejemplo, llamar a una pizza y gastar tu dinero para una persona es una muestra de amor, pero yo creo que el tiempo es la mayor muestra de amor para una persona. Entonces, por ejemplo, yo he dedicado tres, cuatro horas en preparar un pan o algo para alguien y esa persona yo siento que lo aprecia más que si yo voy a la panadería y compro un pan que me va a tomar cinco minutos hacerlo. Porque eso solamente, y bueno, un pan de ese tipo, máximo va a costar un dólar a lo mucho, ¿no? Pero el prepararlo yo me va a tomar por lo menos dos horas en hacerlo completamente. Entonces, un dólar, dos horas de tu tiempo, creo que pesa más dos horas de tiempo. Y de verdad es como, sí, es la mayor, para mí es la mayor muestra de amor el tiempo hacia una persona, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, para mí lo que es la panadería es la repostería. Más la panadería es muy desestresante, se quita el estrés, libera el estrés. ¿Por qué? Porque una masa, una masa de pan, tú necesitas a veces, depende el pan, pero tú necesitas ¡pah! golpearla, tienes que hacerle ¡ah! hacerle a la masa. No hay nada electrónico para hacer eso, ¿o todavía es importante las manos? Es muy diferente un pan como industrializado a un pan amasado con la mano. Es muy diferente, muy diferente. Tú sientes en la textura, en el sabor, cómo se fusionan las cosas. Entonces, para mí es muy relajante el agarrar una masa y aventarla contra la mesa. A veces necesitas golpearla, literalmente, necesitas golpearla. También es el hecho de, eso es en caso de la panadería, pero en la repostería. ¿Repostería? ¿Repostería? ¿Repostería es una otra especialización? Ajá, eso solamente son puros postres. O sea, como en francés se dice pastisserie, algo así. Sí, entiendo, entiendo ahora, sí. Ajá, ajá. Todavía mi francés no es muy bueno, estoy en proceso, pero algo así se dice. En ese caso de los postres, en general, ahí tu creatividad aumenta más. O sea, un pan, sí, tú eres creativo, puedes, pues hay panes que le puedes dar forma. Hay algunos panes que, ¿sabes qué se llama, qué es una trenza? De pan, es un pan muy grande, como en forma de tres cosas, ¿sí? Ajá, por ejemplo, a las mujeres se hacen trenzas también. Ajá, sí. Ajá. Entonces, hay panes que se hacen así. Para mí todavía es difícil hacer eso, pero puedes hacer tu creatividad en ese aspecto, ¿no? Pero la pastelería o la repostería es un mundo muy creativo, que hay muchos conceptos que son como de innovar. Por ejemplo, un pie, un pie literalmente de pie de manzana. Tradicionalmente es así, algo redondo, con unas rejillas y el relleno por dentro, ¿no? Pero hay mil maneras de poder emplatar o de poner en un plato ese pie, ¿no? También en la cocina tradicional, pero a mí me encanta lo dulce. Entonces, para mí personalmente, por ejemplo, una nueva tendencia en la pastelería es como cubrir el pastel de fondant. ¿Sabes qué es fondant? Fondant es como una mezcla de azúcar y glucosa, creo que es glucosa o glicerina, no recuerdo el nombre. Pero se hace como una plastilina, es como una... ¿Nunca has jugado con algo que se llamaba antes Playdom? No, no sé. Ah, es muy difícil de explicar, pero es como si fuera chicle, digamos así. Es como un chicle, pero muy grande, que cubren los pasteles. Entonces, ese es de color negro y tú tienes un pincel con pintura blanca y puedes dibujar literalmente en el pastel. O sea, el pastel es como tu lienzo, como tu pizarrón, tu cuaderno, cualquier cosa. Entonces, tú puedes dibujar lo que tú quieras. Entonces, te da mucha variedad o te da mucho espacio para desarrollar tu creatividad. Pero, antes de continuar, tú dijiste que no sé si sería muy ambicioso hacer una torta o, como decimos en México, un pastel. Ah, es ambicioso esperar que un pastel te quede perfecto en la primera. Yo quemé muchos pasteles, arruiné muchos merengues, arruiné muchas cosas. Necesitas hacer eso por lo menos unas 20 veces. Wow, ok. Para que te quede más o menos. Más o menos, ok. Para, dice, para que algo te quede perfecto. Creo que son, no sé si son 100 o 1000 veces, creo que eran 1000 veces. Pero para que algo te quede siempre igual, por lo menos lo debes de haber hecho, no sé si 1000 veces o 100 veces. Pero creo que 1000 veces. Wow, wow. Una otra cosa muy interesante que yo descubrí haciendo buscas para esta charla es que una cosa es cocinar, pero hay personas también que hacen, que son como estilistas de comida. Entonces, cuando vemos las cosas muy bonitas, no es necesariamente para ser bonito. Porque es una otra especialización, quizás. Exactamente, sí. Hay muchas áreas en la cocina y eso es lo que a veces muchas personas, en mi caso que yo estudio gastronomía, es como, es muy fácil lo que tú estudias, solamente es cocinar y ya. Pero no, hay una, un gran mundo detrás de eso. Y por ejemplo, estas personas, realmente la comida, tú bien sabes, se vende a través de los ojos. Sí. Entonces, aunque algo no sepa bien, o sea, como que el sabor no sea bueno, pero si tú ves en Facebook, en Instagram, en cualquier lugar, tú ves un plato que se ve bonito, tú dices, wow, yo quiero comerlo, yo quiero probarlo. Bueno, quizás no te guste, pero ya gastaste una vez ahí, ¿no? Ya, ya le diste dinero al restaurante por una vez, solamente por la vista. Entonces, influye mucho eso, pero algo que se ve bueno, usualmente lo asemejamos. Si se ve bueno, sabe bueno, pero a veces no. A veces no es cierto. Sí, es interesante eso. Pero hace muy poco, en realidad, que, bueno, ahora, bueno, cuando yo estaba en la universidad, era un poquito más difícil porque no tenía mucho dinero. Bueno, no tengo mucho todavía, pero ahora puedo, porque no era algo que yo pensaría jamás, cuando tenía 18 años, 20, en ir a un restaurante más caro. Pero ahora, yo y mi hermano, apreciamos mucho la gastronomía como si fuera, como si fuera, como la arte que es, ¿no? No como si fuera un arte. Sí, arte, el arte, como el arte que es. Gracias. Sí, porque antes eras como, vamos a este, en Brasil hay restaurantes que tú puedes pagar como poco, un poquito, comer cuanto quieras, ¿sabes? No es lo mismo que ir a un restaurante con un chef, que la comida es pensada, preparada, los ingredientes, mismo las cosas que, como en Brasil comemos mucho arroz y frijoles siempre. Pero hay un restaurante en el mercado, se dice mercado central, no sé si es lo mismo, mercado son muchas, muchas tiendas de comida, que venden como frutas y cosas así, muchas frutas. Entonces, no sé cómo decir, pero, entonces en este mercado hay muchos, hay muchos restaurantes baratos, pero hay uno que hace el mismo prato, pero creo que es más pensado los condimientos, que se dice. Condimentos, 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 cosas así, es perfecto. Hay una persona que pensó en estas recetas detrás y es diferente. Y una otra cosa que quisiera preguntar a ti, ¿por qué? Bueno, no sé si es en Brasil, pero creo que no. ¿Por qué hay poca comida? Los pratos, no, es para apreciar. O qué es, o son para personas con los estómagos menores, quizás no son para personas que comen mucho. Porque siempre, entonces mi hermano me dice, es el arte Camila, no es para llenar tu panza, es para, no sé, es para apreciar. ¿Por qué tampoco? ¿O no es así allá? Bueno, en como la que se dice la comida gourmet, que generalmente es, hay un dicho dentro de la cocina que se dice es, entre menos o menos es más, se dice muchas veces, menos es más. Entonces, particularmente a mí no me gusta ese tipo de comida, porque yo creo que puede servir un plato que la persona se sienta satisfecha, pero sin llegar a reventar, como que estar muy llena. Pero creo que puede haber un equilibrio, ¿no? Tampoco porque hay muchas veces que no discrimino a la cocina china, pero aquí en mi ciudad, generalmente la comida china, te dan una montaña de arroz y mucho de todo, ¿no? Te dan, por ejemplo, tú pides un plato y siempre te dan una montaña de arroz que personalmente yo siempre me llevo a mi casa. O sea, siempre como, lo siento, no me lo pude terminar, me lo puede dar para llevar, por favor, porque siempre es así, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es, sin duda es eso, es el hecho de... Tiene doble propósito, ¿no? Uno de esos es que tú consumas más. Es decir, si te dan poquito, pues no es como te vas a un restaurante chino y por cinco dólares te dan esta montaña de arroz y ya, ¿no? Obviamente atraen a más personas y pues tienen más clientes, pero necesitan estar haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? En este caso de los restaurantes gourmet, es eso, ellos quieren que tú consumas. La gente, no sé si tú entiendes esta expresión, la gente pudiente. Pudiente, no. La gente pudiente tiene que ver con el verbo poder, que la gente que puede pagar... Ah, que puede gastar, así. Que puede pagar dinero, este, pues va a consumir más porque es poquito, ¿no? Y también tiene que ver con eso, con la combinación de las cosas, lo estético que se ven las cosas y todo eso, ¿no? Pero también tiene que ver el costo y todo eso, es que son procesos muy largos, muy largos. Por ejemplo, hay salsas que te pueden tomar hacer 78 horas o más tiempo. Literalmente en el gas, o sea, en la estufa, la salsa tiene que estar por lo menos a veces 24 horas, 48 horas. Ahí, o sea, como se le dice, este, reduciéndose, o sea, haciéndose más compacta, más espesa la salsa. Entonces, por eso es el precio, lo estético, la combinación de colores, de sabores. Entonces, sí, son una mezcla de cosas por las que se hace esto, pero personalmente creo que hay formas para que sea igual, para que tú puedas pedir un platillo. Quizás no vas a estar como lleno o se iba a reventar, pero sí vas a estar satisfecho con eso. Aunque hay diferentes tipos de restaurantes gourmet, en el mexicano hay, pero como la cocina mexicana siempre ha sido o siempre es como eso, ¿no? Sentirte lleno no son tan, hay una expresión también, que no sé por qué, la verdad. ¿Esto sabes cómo se llama? Codo, codo. Codo, ¿vale? Ah, sí. Exacto. En México lo asociamos con eso, con una persona que no quiere gastar tanto o no quiere darte mucho, se le dice, esta persona es coda. Coda, ok. Esta persona es coda. Entonces, ellos no son, generalmente las personas, son restaurantes mexicanos, la gente no es coda o no se abstiene de servirte como debe de ser. Entonces, por eso es un poquito o ha sido un poco complicado mezclar la comida mexicana con la comida gourmet, porque nuestro lema o nuestra tradición siempre ha sido que esté bien lleno el plato, ¿no? Que te, que esté satisfecho con lo que como. No sé, en Brasil es igual. Qué feliz, qué feliz. Estoy, sí, es algo que me gusta mucho, sí. Incluso acá, me gusta mucho la cocina mexicana y acá en Brasil se come bien en los restaurantes mexicanos. En Brasil, ahora, bueno, al menos mi mamá vive en una ciudad muy pequeña, en la ciudad de mi mamá, comemos mucho, comemos bien, no hay problema. Pero acá, ahora, en mi ciudad en que vivo, se llama Belo Horizonte. En Belo Horizonte, los restaurantes gourmets son muy populares. Y todo se coloca un sufijo que se llama ería, ería. Por ejemplo, comedería, hamburguería, cosas así, ería, en el nombre. Como empanadería, repostería, ería, el día del español. Sí, ese día significa comida gourmet, sí, significa que es más caro, es más caro. Sí, y cuando yo viajé a Perú, me encantó que en Perú tú pagabas por, por todo, por la refe, no, no es refección, de meal, la comida, la comida completa, como había como una entrada, había el, el, suco, no es suco. Es, el, entrada, platillo fuerte, postre. Sí, no, pero para beber con la comida. Ah, la bebida, la bebida, la bebida, un juco de fruta, cosa así. Y a veces tú ganabas también una, un postre, un, algo así, no siempre, pero era muy barato, era completo. Exacto. Eh, los restaurantes gourmet, no, tú tienes que pagar por cada platillo separado. Se puede decir por cada tiempo, se dice muchas veces. No, 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 cada tiempo, por cada tiempo separadamente. Hay comidas de tres tiempos, de cinco tiempos. ¿Cinco tiempos? ¿Qué es eso? ¿Cinco? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser ensalada, sopa, crema, y ahora sí platillo fuerte, o antes de eso puede haber como aperitivos, como puede ser, no sé, este, una tapa. Como no sé, sabes que es una tapa, ¿no? Como no es español. Es como un pan con, con algo encima, puede ser jamón, puede ser queso de cabra, puede ser tomate. Entonces, obviamente, entre más tiempo sean, los, las porciones van a ser más pequeñas. Entonces, generalmente son en los eventos, más que nada en eventos muy lujosos. Entonces, yo una vez estuve en uno de cinco y era, eran dos entradas, dos platillos fuertes y un postre. Entonces, se servía la crema, se servía, no, primero la ensalada, la crema, el primer platillo fuerte, el segundo platillo fuerte y el postre. Pero eran cosas como pequeñas, ¿no? Sí, interesante. En mi familia hay una historia muy, muy graciosa para mí de un tío mío que una vez fue cenar en una, en una casa de una, de una persona muy, muy rica de dinero. Pero, él no sabía que había eso de, ¿cómo se dice? De nuevo, de tiempos. No sabía. El primer tiempo era una sopa. Él pensaba que era eso, que era todo. Entonces, él pensó que, oh, no puedo, una sopa para toda la noche, si no es posible. Entonces, él pegó farina. ¿Se dice farina? ¿Pegó? No, tomó. Ah, tomó. ¿Cómo se dice farina? ¿Hay esta palabra en español? Es algo que se hace con el pan. ¿Farina es como flavor? Sí, pero, bueno, no sé cómo decir en español, pero farina, eso que quiero decir, es algo que nosotros nos gusta colocar, poner con frijoles. Se come con eso en Brasil. Con, me puedo, déjame, harina. Harina se dice acá. ¿Harina? Harina, pues. ¿Puedo, puedo, te enseño? Harina, se dice. Pero, harina es como el, como lo. Te enseño acá una imagen. Ok. Un segundo. Eso. Si puedes escucharme. Sí, sí, sí. ¿Tú puedes escucharme? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Te puedo o no? Ah. Hola. ¿Ahora sí o no? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Tú no me escuchas? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Tú no me escuchas? Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho mejor. ¿Mejor ahora? ¿Sí? Quizás sea mi, sí, quizás sea mi internet, no sé. ¿Me escuchas o no? ¿Sí? Ahora te escucho mejor. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, te voy a enseñar. Ah, ok. Harina. Harina. ¿Es eso? ¿Puedes ver? Ajá. Sí, sí. Entonces, la... Sí. Bueno. Sí. La harina, este, o sea, ¿está ahí en la comida? O sea, ¿tú tienes harina? Sí, sí, es un condimento. Personas, a algunas personas les gusta, después te enseño más imágenes, pero a algunas personas les gusta poner harina en el frijol, en la comida, pero no es normal poner en la sopa. Pero este tío pensó que, oh, voy a poner harina en la sopa para que me dé más sustancia. Entonces, puso mucha, mucha harina en la sopa y después cuando vio los otros tiempos, estaba ya lleno de harina y sopa. Entonces, es una historia muy graciosa del tío que no sabía que existieran tiempos en las casas de las personas podientes, digamos. Ajá, muy bien, excelente. Ajá. Sí, es... Interesante. En México, para mí es súper raro porque, bueno, personalmente, para mí comer harina así como, o sea, harina cruda, para mí es muy raro comer la harina de esa manera, como echarla así. No cruda, con frijoles, con... Amamos en mi estado frijoles con harina. Es algo... Te voy, te voy a enseñar después. Voy a enviarte, enviarte vídeos de eso. Sí. Bueno, para decir raro está difícil en caso de México porque hay la expresión que México es como muy exótica la comida. Por ejemplo, en mi parte de mi tesis de la universidad es a rescatar las recetas tradicionales de mi estado y algunas de esas yo encontré que antes las personas comían serpiente. Guau, guau, guau. También vi otra que la piel de la serpiente la freían con aceite también. Guau, interesante. Guau. Me gustaría mucho, quizás en una próxima, no tenemos mucho más tiempo, desafortunadamente, quizás en la próxima podemos, podamos, podamos hablar de la cocina mexicana. Me interesa mucho eso. Claro, claro, claro. Puebla. Yo sé algunos de estos partes de algunas comidas de ahí que son los chiles rellenos, el chile nogada es muy común, el mole poblano es muy muy popular, pero ya específicamente como muy regionales hay, yo no sé tanto porque no estoy, como decíamos, especializado en eso. Entonces, sé general y muy específicamente de mi estado, pero claro, podemos hablar de eso en la siguiente. Perfecto, perfecto, Andrés. Muchas gracias por participar de nuevo. Aprendí mucho contigo. Estoy muy motivada a empezar mis pasteles. Claro, no te preocupes si en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez no sale bien. Ya como en la séptima, octava, ahí yo quemé muchos, me quedaron crudos, se quedan así los pasteles. Entonces, va a tomar tiempo, pero decimos en México, echando a perderse aprende. Muy bien, muy bien. Echando a perderse aprende. Ajá, exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Te deseo un bonito fin de semana y hasta pronto, ¿sí? Igualmente, Camila, hasta pronto. Cuídate mucho. Sí. Adiós. Adiós.